Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te dirás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Abrázame, si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar, y hoy te di mi vida si te voy a dar. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento y una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te dirás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras y te va. Si te pierdes este pobre corazón, no me crees, no te digo que la distancia te lo olvido, no me crees, cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés, cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y no me crees, no me crees.